¿Por qué va a votar, hombre? Eh, yo creo en este. Este nos puede salir buen presidente. Este sí es, este es, este es. Y vamos por la calle mirando. Este es, este es. Y luego, hombre, no era tampoco. Pero, hermanos, ¿por qué nos cuesta creerle a Dios? ¿Por qué? Si Dios jamás, hermano, Dios jamás le ha mentido al hombre. Vea, yo no conozco a un ser en toda mi vida, estos 47 años que he vivido, yo no conozco a un ser que diga la verdad como lo dice Dios. Amén, gloria a mi Dios, amén. Porque Dios no, Dios no le niega la verdad a nadie. Amén. Por más dura que suene, por más cruda que, que parezca, hermano, por allá una vez le dijeron unos, una multitud al Señor, ¡uy, dura es esa palabra! Y sin embargo, el Señor quedándose solo con los discípulos y un poco disgustado y tocado, hermano, en su corazón le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? y el, y, y Pedrito, que tan lindo, ¿cierto? Pedrito, ¿y a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos sabido y hemos conocido que tú eres el Cristo. Amén, amén. Tú eres el Mesías y el Señor. Amén, gloria a Dios. Por eso no se le obedece, porque no hay fe, no hay confianza en sus palabras, entonces no hay obediencia. Por eso se necesita, además del conocimiento de la palabra, se necesita el asentimiento o estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Y por último, la aprobación. Es posible que un hombre sepa que Cristo es divino y sin embargo puede rechazarlo como salvador. La fe es el consentimiento de la voluntad al ascenso del entendimiento. Esa frase es muy linda. No tenemos tiempo como para desglosar más. Pero se la voy a repetir. La fe es el consentimiento de la voluntad al ascenso o al asentimiento del entendimiento. La fe siempre contiene la idea de movimiento hacia su objeto. Es el alma que salta adelante para recibir y apropiarse de Cristo en lo que cree. La fe enlaza la gracia de Dios y el pecador. La fe es la mano que recibe lo que Dios ofrece. gloria a Dios. Hay muchas cositas más hermano pero el tiempo se nos ha ido. Yo le voy a dejar aquí esta enseñanza si usted quiere una copia se la pide a los líderes porque hermano vea esta semana vamos a abordar doctrinas y eso significa estudiar. Eso significa escuchar la enseñanza. yo venía hablando con Jason y le decía por el tema y compartíamos él estaba de acuerdo o sea él tuvo fe en lo que yo dije que y como decía el pastor que tuvimos una semana por recesión del Espíritu Santo no es igual a una semana de doctrina a una semana donde hay que estudiar cuáles son los fundamentos de la doctrina de Cristo. Aquí no se puede el predicador no puede ir a cien por hora y a todo grito. No, aquí hay que analizar aquí hay que leer textos aquí hay que tomar apuntes Amén, amén Gloria a Dios ¿Qué es la fe? ¿Qué no es la fe? ¿Cuáles son los elementos esenciales de la fe? ¿Cuál es la fuente de la fe? ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuál es el orden propio? ¿Cuáles son los pasos? para recibir la salvación plena del Nuevo Testamento a través de la fe pero la fe hermano por favor quédense con esos dos términos emunaj y piscis emunaj hebreo piscis griego fe seguridad seguridad confianza en la verdad amén fidelidad juramento compromiso demostración verdad nosotros aquí hermanos no hemos no nos hemos entregado ciegamente algunos piensan que a nosotros nos lavaron el cerebro porque muchos piensan allá afuera que lo nuestro ha sido una alineación humana ese pastor lo convenció ese evangélico lo convenció pero nosotros sabemos los que hemos tenido la experiencia sabemos que nuestro convencimiento no ha sido humano amén gloria a Dios a mí no me convenció un pastor a mí no me convenció un evangelista que va a tocar a la puerta de mi casa a mí me convenció el espíritu a mí me convenció a través de su palabra amén claro pudo usar un instrumento humano pero es que yo vi yo entendí que bonito cuando la persona dice hermano pastor o hermano de la iglesia entendí entendí claro lo que dice el texto gloria a Dios gloria a Dios aleluya ve hermano nuestra fe está fundamentada en la palabra y es tan firme que no importa el pastor pudiera apartarse de la verdad y por ello nosotros no nos moveríamos de ella de la verdad porque uno reconoce hasta cuando alguien está predicando cuando uy se salió se salió gloria a Dios el mismo apóstol Pablo lo dijo a la iglesia de los de los corintios le dijo aunque viniera un ángel o aunque uno de nosotros fuera a hablarles de otro evangelio a hablarles de otro Jesús no lo crea el tal sea anatema no sea maldito porque el fundamento ya está puesto y el fundamento es Cristo el fundamento es Jesucristo aleluya gloria a Dios a mi me encantó el testimonio del hermano Ormey porque los que escuchamos el testimonio del hermano Ormey Hermida que fue profesor en el troncal ahora está en Medellín parte del consistorio de ancianos y y él era él era cuadrapléjico a él lo llevaron a la iglesia en una camilla y Dios usó al pastor en ese tiempo de la central de Tuluá que hizo una oración por él y el señor lo sanó el hermano Ormey se levantó de esa camilla y comenzó a caminar siendo en ese tiempo católico porque él ha testificado que él era muy devoto a un santo que que carga una escobita no me acuerdo es que eso y el hermano Ormey decía el hermano Ormey decía escuche escuche esto el hermano Ormey decía yo era tan devoto a San Martín que yo me comía los pedacitos de la escobita para ver si me sanaba pero solo fui sano cuando ese pastor invocó el nombre de Jesús me levanté de esa camilla y me fui caminando en mi casa escuche esto escuche esto yo sé que me gustará más testimonio de la escobita